El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha presentado este martes el programa de salud escolar que desarrollará en los centros educativos públicos de primaria y secundaria del municipio a lo largo de todo el curso lectivo 2017-2018. La programación de actividades, talleres y charlas informativas para la prevención de la salud en el ámbito escolar la organiza y coordina la Consejalía de Educación que dirige la edil Carmen Pérez Pérez y se imparte con apoyo de personal especializado del Centro de Salud de Maspalomas. Vamos a intentar que esas dudas que yo jamás en la vida nadie me las explicó ni me dijo nada, podamos resolverlas con las personas preparadas. No con mi amiga o mi amigo, no, no, con las personas preparadas. La presentación de este programa ha tenido lugar ante alumnos de tercero de ESO del IES Támara, en San Fernando, con una charla sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Seguramente ustedes lo piensan también que es mejor prevenir que andar después con lágrimas y con dolor. Y una de las cosas en las que más incidimos es el tema de los afectos, el tema de las relaciones y el tema de la educación sexual, para no tener enfermedades ni embarazos no deseados. Las actividades, talleres y charlas del programa de salud escolar que se ofrecerá este curso al alumnado del municipio, desde segundo de primaria hasta tercero de ESO, se centrarán en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, primeros auxilios, manejo de las emociones, alimentación y hábitos saludables, reanimación cardiopulmonar, prevención de adicciones y educación afectivo-sexual.